Ya no sé qué decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado Por rendirme en tus brazos Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve, decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve Vuelve si quieres Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Oh, 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 oh Ya no sé Ya no sé Qué decir Mejor sigo callado Porque temo Un fracaso Ya no sé Decide tú Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve 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 Gracias.